Hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pediatras a tu Alcance. Son muchas las dudas y los miedos cuando tenemos un bebé en los primeros meses de vida. Y queremos explicarles con evidencias científicas para que estén tranquilos, porque seguro que las dudas de estos padres coinciden también con las tuyas. Somos la doctora Lorraine y el doctor Ahmed y somos Pediatras a tu Alcance. Vamos con la primera pregunta. Pregunta 1. ¿Cómo saber si mi bebé se está llenando cuando está con lactancia materna solamente? ¿Será suficiente el pecho en los primeros meses? Esta es una de las primeras preocupaciones que tienen los padres cuando tienen un nuevo bebé. Miren mamás, la respuesta es que sí. La lactancia materna exclusiva es suficiente. Es el único alimento que debe recibir tu niño en los primeros seis meses. Ahora, ¿cómo saber que se está llenando? Lo primero que debes saber es que tienes que amamantarlo entre 8 y 12 veces al día para que se sienta lleno y satisfecho. Ahora, ¿cómo puedes saber que se llenó? Bueno, en primer lugar, si después de la toma se queda tranquilito y medio dormido, se está llenando. En segundo lugar, si tus pechos se vacían, o sea, se ponen blandos. En tercer lugar, si hace pipi varias veces al día. En cuarto lugar, si al menos hace tres cacas diarias. Y en quinto lugar, si en las consultas aumenta de peso. Si todo esto ocurre así, entonces tranquilas, tranquilos, que estás recibiendo toda la leche que él necesita. Ahora, es importante que le den el pecho al comienzo a libre demanda, o sea, cada vez que quieren ellos. Y que no lo limiten en el tiempo, porque hay errores en cuanto a esto. Eso que dice a mí es importante, porque incluso muchos médicos recomiendan 10 minutos en cada pecho. Y para nada, esto es un error. Hay que dejarlos que los suelten espontáneamente. Que lo vacíen por completo. Al comienzo, cuando son muy pequeñitos, se demoran entre 20 y 30 minutos. Incluso en un solo pecho y se llenan. Pero en la medida que van creciendo, o sea, después del primer mes, se demoran menos en vaciar el pecho. Se demoran entre 5 y 10 minutos, porque ya la succión, por supuesto, es más eficiente. Pregunta número 2. ¿Cuánto debería aumentar mi bebé en su primer año? El peso del niño es algo que preocupa mucho a los padres en el primer año. Y es lógico, porque en esta etapa el niño experimenta el mayor índice de crecimiento de toda su vida. El bebé normal a término, o sea, el que nace entre las 37 y 42 semanas de gestación, pesa entre 2.500 gramos y 4.200 gramos. Y ya sabemos que pierden un poquito de peso en las primeras semanas, pero luego el aumento de peso es muy rápido. En el primer mes ganan unos 20 gramos diarios, o sea, alrededor de 140 a 200 gramos semanales. Entre el primero y el cuarto mes ganan entre 100 y 200 gramos por semana, y entre los 4 y los 6 meses ganan entre 80 y 150 gramos por semana. Fíjense que ya en los 6 meses doblan el peso al nacer, y entre los 6 y los 12 meses de edad ganan entre 40 y 80 gramos por semana. Ya al año triplican su peso al nacer. Pero todos los niños no son iguales, cada uno tiene su propio ritmo de crecimiento. Depende de muchos factores, por ejemplo, de la genética, de la alimentación. Sí, generalmente los varoncitos son más demandantes y también los padres grandes, pues los hijos serán más grandes y tendrán un mayor peso. Ajá, otro factor que influye en el peso es la salud. No ganan igual de peso los niños sanos que los que tienen alguna enfermedad. Si quieren, podemos dedicar un video a este tema, o sea, a las causas más frecuentes de por qué un niño no aumenta de peso. Por lo pronto, te dejamos aquí una tabla propuesta por la Organización Mundial de la Salud del peso promedio y la talla por edades en niños y en niñas sanos, para que puedas evaluar a tu bebé y saber si está aumentando entonces bien de peso. Pregunta 3. ¿Cómo curar el cordón umbilical? ¿Puedo bañarlo si aún no se le ha caído? Pregunta 3. El tiempo de la caída del cordón umbilical y sus cuidados es una preocupación frecuente de los padres. No hay una fecha fija. Lo habitual es que se vaya secando y se desprenda entre la segunda y la tercera semana después del nacimiento. Aunque hemos visto algunos niños en los que puede desprenderse en la primera semana y esto es normal. Generalmente en los bebés de la cesareada se cae más tarde que en los niños nacidos de parto natural. Ahora, lo que es importante es que nunca lo estires para acabar de desprenderlo. No te desesperes. Si aunque esté colgando de un hilito, no lo arranques porque podría producirse una hemorragia. Ya después que se cae, la cicatrización ocurre entre los 3 y los 5 días después. Mientras tanto, síguelo curando diariamente después del baño. Evita sumergir al niño en agua hasta que el ombligo haya cicatrizado completamente para no favorecer la humedad en esa zona. Es mejor sostenerlo en tus manos e irlo lavando por partes. La zona del ombligo la lavas igualmente con agua y jabón. La secas bien. Lo curas con alcohol y no lo cubras con el pañal. Sí, es mejor que esta parte coja aire para que se seque más rápido. Ahora, si notas alguna supuración amarillente, esto es importantísimo, padre. Si la piel alrededor se pone roja y se inflama y hay mal olor, debes llevar rápido a tu bebé al neonatólogo porque pudiera ser una infección del ombligo, que es a lo que nosotros en medicina llamamos onfalitis y puede ser una infección muy grave. Pregunta 4. ¿Cuántas veces debe hacer caca en el día mi bebé? Los padres se preocupan mucho por la cantidad de veces que el niño hace caca en el día y más cuando no hacen caca. Y realmente podemos estar tranquilos si los vemos bien, sin llorar y alimentándose adecuadamente porque cada niño tiene su ritmo intestinal diferente, propio de ellos. La mayoría de los bebés con lactancia materna exclusiva hacen varias deposiciones en el día y esto es porque la leche materna es muy fácil de digerir, por lo que serán tan frecuentes como reciban el pecho, mínimo 3 veces al día. Si el niño ya se alimenta con fórmula artificial, hará caca entonces 2 o 3 veces al día. Ya después de los 6 veces, la frecuencia disminuye y después del año hacen caca 1 o 2 veces al día. Pero hay niños que hacen caca cada 3 o 4 días sin incomodidad ni dolor en la barriga por lo que se considera normal siempre y cuando las heces sean pastosas o formadas pero suaves. Tenemos un video en nuestro canal sobre el estreñimiento donde explicamos bien cuándo podemos decir que nuestro niño está estreñido y qué hacer. Aquí le dejamos el link. Pregunta 5 ¿En qué posición debe dormir mi bebé? La mejor posición para dormir es aún un problema en las familias que reciben un bebé en casa porque la influencia de los abuelos es grande y años atrás se aconsejaba acostar al niño boca abajo para evitar broncoaspiraciones, o sea que pasen los alimentos a los pulmones. De hecho, nosotros acostamos a nuestros hijos mayores así, pero hace varios años está científicamente establecido que dormir boca abajo puede provocar el síndrome de muerte súbita del lactante. Los niños deben dormir boca arriba en su cuna, libre de juguetes, almohadas, peluches y objetos extras que pueden interferir en su respiración. Pregunta número 6 ¿Cuánto debo abrigar a mi bebé? Es importante evitar abrigarles en exceso. A veces puede notar que las manos y los pies están fríos y nos guiamos por eso para abrigarlos y es un error. Si queremos saber si tiene frío o calor, hay que tocarles el pecho, la espaldita y la nuca. Los bebés no regulan bien la temperatura de sus cuerpecitos, por lo que si lo sobreabrigamos tienen más posibilidades de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante. Es bueno vestirlo con ropa adecuada conforme a la temperatura ambiental. Siempre observa y toca a tu bebé. Si notas sudor en su cabecita o en el cuello es que tienen calor y debes quitarle algo de ropa o cambiarlo para un lugar más fresco, más ventilado. Si por el contrario notas su cuerpecito frío y sus labios los ves moraditos, entonces arrópalo y cúbrelo con mantas hasta que recupere el calor corporal. Pregunta 7. La salida de los dientes da fiebre? La salida de los dientes y si da fiebre o no es un tema controversial. Miren el proceso de la dentición comienza a los 6 meses y termina alrededor de los 2 años y medio y realmente es mucho tiempo para estar preocupados, por eso vamos a explicar bien esto de los dientecitos. Muchos médicos dicen que no rotundamente, o sea que no dan fiebre y otros se pasan como aquella doctora que le dijo a una amiga nuestra que la fiebre de 39 de su niño de 3 años podría ser de los dientes. Nuestra respuesta a la pregunta de si la dentición da fiebre es realmente que no, pero si produce un aumento pequeño de la temperatura corporal, o sea febrícola hasta 38, debido por supuesto a que esta fase de la erupción de los dientes es un proceso inflamatorio. Ahora, si la temperatura está por encima de 38 grados, aunque coincida con la salida de algún diente, no es por esta causa. Hay que buscar alguna enfermedad infecciosa que esté provocando la fiebre en tu nené. Pregunta número 8. Si está enfermo mi bebé, ¿puedo vacunarlo? Esta es una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen los padres porque desde que los niños nacen hasta casi los dos años están recibiendo vacunas como parte del esquema de vacunación. Si los niños están sanos, pues no hay problema. Obviamente se pueden vacunar, pero en ocasiones están malitos y los padres no saben si ponérselas o no. Yo como alergólogo atiendo muchos niños alérgicos con catarro constantemente y siempre aconsejo que si el catarrito es de varios días de evolución, sin fiebre y el niño tiene buen estado general, se puede entonces vacunar. Ahora, cuando un cuadro infeccioso se está instalando en tu nené con fiebre, fíjense, aunque sea febrícola o sea menos de 38, nosotros recomendamos esperar para evitar que la reacción post-vacunal normal, o sea, esa que traduce dolor, fiebre, entre otros, pueda agravar los síntomas propios de la enfermedad que se está instalando, que está comenzando. Sencillamente en estos casos esperas unos días que pase la fase aguda y luego lo vacunas, ¿no es así? Así, cierto. Yo recuerdo un caso que atendí en cuerpo de guardia de un bebé que había comenzado con una fiebrecita de 38, llevaba solo 6 horas de evolución y estaba un poquitico decaído, no le dieron importancia a esos síntomas y lo vacunaron. Como a las 3 horas hizo fiebre nuevamente de 38, de 38 y medio y pensaron que era la vacuna y no le dieron tampoco importancia, el nene al otro día continuó con la fiebre y convulsionó. Era una meningoencefalitis que se estaba instalando y el niño terminó en terapia intensiva. Llegó a urgencias graves y gracias a Dios se salvó, pero pudo haber sido pues fatal. Asimismo, cuidado con las vacunas en los cuadros agudos. En el caso de las enfermedades crónicas y las reacciones alérgicas anteriores ya conocidas a alguna vacuna, hay que evaluar al niño en particular para ver si se puede vacunar y siempre bajo cuidados especiales. Pregunta 9. ¿Cuándo mi niño dormirá toda la noche? En los primeros meses de vida de un bebé, los padres realmente pasan muchas horas de la noche sin dormir y esto es debido a que en las primeras semanas los niños no saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero paciencia, porque entre los 3 y los 6 meses comienzan a regular su sueño y duermen mucho más tiempo. Miren esta tabla por la que pueden aprender a conocer cómo es el sueño de su bebito. Los recién nacidos, o sea, hasta el mes de edad, duermen un total de 16 horas, entre 8 y 9 durante el día y 8 durante la noche y no más de una o dos horas seguidas. Pero fíjense que ya entre los 3 y los 6 meses de vida duermen 14 horas al día y de estas, 10 son de noche y solo 4 de día y ya entre el primero y el segundo año solo duermen 2 horas de día y el resto ya lo hacen en las noches. Así que tranquilo, entre los 3 y los 6 meses tu bebé debe dormir toda la noche de un tirón, por supuesto. Siempre que no lo dejes dormir toda la mañana y la tarde, en estos casos si lo hacen, claro está, el bebé no tendrá sueños por las noches. Pregunta número 10. ¿A qué edad comienzo a pasear a mi bebé? Realmente en cuanto a la edad de sacar al niño a pasear a la calle hay muchos criterios, demasiado. Hemos oído y hemos leído muchas opiniones sobre este tema y con algunas estamos de acuerdo, pero con otras definitivamente no. Hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario de nuestros bebés tan pequeñitos cuando nacen están inmaduros, o sea, no tiene sus defensas completamente desarrolladas. En nuestra opinión, si tu bebé nació a término, o sea, después de las 37 semanas de gestación no hay problemas en sacarlo después de su primera semana de vida a la consulta de captación del recién nacido porque le corresponde, pero solo a estas consultas. Nosotros recomendamos que un bebé dé sus primeros paseos independientemente de sus consultas solo después de su primer mes de vida, cuando ya su sistema inmunitario está más desarrollado y nunca, por supuesto, a sitios públicos ni cerrados donde puedan contraer algún virus respiratorio o se pongan nerviosos por el ruido. Por eso atento, es importante cuidar mucho a los bebitos, sobre todo en su primer mes de vida. Hasta aquí este video. Todas estas preguntas y muchas más podemos contestarles y ayudarlos en el manejo de sus hijos. Recuerden que hemos habilitado la membresía del canal para todos nuestros seguidores, nuestros pacientes y amigos. Así que todos los padres que quieran o necesiten nuestra consejería exclusiva, tenemos un grupo de WhatsApp solo para los miembros, donde vamos a estar respondiendo de manera personalizada todas sus dudas. Pueden preguntarnos por esta vía todo lo que necesiten y como las dudas de los padres casi siempre coinciden, nuestras respuestas entonces beneficiarán a todos. Es todo hasta aquí. Pronto nos veremos con un nuevo tema interesante. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.